Bueno amigos, seguimos en el siguiente video, ¿verdad? De esta situación de Emi, pues, no sé qué vas a hacer Emi en este caso, ¿verdad? Es que no le quieres dar ninguna cólera a tu mamá, pues, que puede pasar algo, pues, que no quiere, no queremos, ¿verdad? Pues, no sé qué vas a hacer. Para mí, pues, para mí sería mejor de que arreglaran sus problemas, ¿verdad? De hablar con mi tía, con tu papá, de que no le dan caso a la gente, pues, porque la gente a uno no le va a ayudar cuando uno esté bien jodido, ¿verdad? No te ayudan ahorita, porque no te van a ayudar cuando tus papás no estén, ¿verdad? Por eso, ya de apreciar bien a tus papás, que es lo único que tenés a tu hijo, ¿verdad? Y, pues, si ellos se están apoyando, pues, darles gracias y, pues, ahí hablar bien con ellos, resolver los problemas, así, tranquilamente, ¿verdad? Se resuelven los problemas, ¿verdad? Sí, igual, de así, de la nada, me vinieron a contar chismes a mi mamá. Yo, no, o sea... Pero, ¿qué chismes le vinieron a bajar a mi tía? De que, supuestamente, dice que yo ando con un hombre, y yo ni a casa. Yo, como te, como le dije a mi mamá, yo estoy trabajando para ayudarla, que esté muy bien, que estamos en lo que estamos, en la situación que estamos pasando, con mi papá, le digo, eh, hay que ayudarla con el pasaje de mi papá, no, no solo ustedes. Sí, pero, o sea, no vas sola a trabajar, me dijo, ya me contaron ya de que ya te vieron platicando salir de trabajar, me dijo, no vas a la casa, me dijo, eh, te mantenes hablando con un hombre en la aldea, y yo le digo, pero, ¿qué hombre si con Amelia nos venimos, le digo? Y yo le digo, ¿y quién le vino a contar? Por ahí me vinieron a contar unas personas, me dijo, y ahí se puso a estar hablando, ¿no? Y yo, no, mamá, mamá, qué le digo. Yo, la verdad, como se lo dije a ustedes, lo primero que tengo que pensar es de mi hijo, y en ayudarla a usted, porque, o sea, uno viene de la situación que estamos pasando cada uno de nosotros, y no es al caso, va, de que yo, pasando la situación que estamos pasando, le venga y me vuelva a meter lo mismo otra vez, las dos patas, como te digo, volverla otra vez a regarlas, no, yo no sé, me dijo, ¿qué es lo que estás pensando otra vez? Acordarte muy bien la situación que pasaste, me dijo, ¿para que volvás a lo mismo? No, nada que ver, si quieres preguntarle a la Amelia, le digo, la Amelia sabe muy bien de que cuando salimos de trabajar, nos vinimos juntos de ahí, nada que ver, si quieres preguntarle a ella, ella le va a explicarles de que nada que ver, que yo me pongo a platicar, me dice que ni teléfono tengo, le va a decirle que me comunico con ese hombre, supuestamente, que le dijeron por teléfono, si, me dijo, pero yo, yo no sé que, como, como, como estás ahí, me dijo, supuestamente, me dijo, vos estás yendo a trabajar, me dijo, no a conseguir marido, pero si yo no estoy yendo a conseguir marido, ni nada que ver, estoy yendo a trabajar para superarme, para hacer la vida de mi marido, ciertamente no lo, no lo va a hacer de hoy a mañana, no, es lo que quieres, como usted dice, de paso a paso, y como, a la voluntad de Dios también, si, me dijo, pero yo, yo no sé que es lo que estás pensando nuevamente, ya te pasó una vez, me dijo, ya no, no es por caso que estés en lo mismo otra vez, y dice, pues, va a estar hablando de mí, va, ay, yo la verdad es que cuando comienzan a decirme algo, ay, no me pongo a llorar, porque, como te digo, no es solo nomás, porque le digan las cosas a uno, uno no se va a sentir mal, se siente mal, pues, y mayormente cosas que no sea cierta, ¿verdad? si, se siente bastante mal uno, pues, porque las personas pueden pensar otra cosa, y pueden decir cosas, pero no piensan en uno, en lo que uno puede sentir, y en lo que uno le pueda pasar, ¿verdad? si, la verdad es que si, si, ya yo voy a terminar de hablar con ella, y yo me entrepare, vamos a llorar aquí adentro, y yo digo, ¿quién? otra vez lo mismo, otra vez me estoy volviendo a fastidiar, porque, no es la primera vez que lo hacen, levantando mis chismes, ni nada, ya me habían metido la otra otra mujer, y ahora otra vez lo mismo, pero, le digo yo, me digo yo, me digo yo entre mí misma, para evitarle problemas, sin más chismes, o de llevarle una, o sea, que ella lleve una, una, o sea, como te explicara yo, que le diera una, una mala noticia, o un enojo, imagínate, si le logra pasar algo, sobre mí se va a venir todo eso, yo la verdad, yo no quiero, no quiero problemas con mi hermano, con mis hermanos también, mucho menos con mi papá, que mi papá está enfermo, no quiero que se esté enojando también, porque, y se enoja, yo igual, eso lo dijeron los doctores, o sea, que no, no tiene que dar ni sustos, ni tampoco, o sea, alegrías muy fuertes también, porque eso le, le hace mal a él, me afecta bastante, a la tomar, es tan severo, me afecta bastante, ajá, pero, no, yo no sé qué hacer, pues si Mila, pues, la verdad, es que está complicado esto Mila, porque, la verdad, la verdad, no esperaba esto yo, pues yo te venía a dar una sorpresa, y fue la sorprendida, fui yo, verdad, la verdad que sí, bueno, yo tampoco tenía pensado, que ibas a venir, me ibas a decir eso, de que fuera no fallarte, como sabemos bien, de que un problema, así de la nada, le sale a uno, de la nada, salen problemas, sí, de la nada, me salen problemas, ni pensado tenía yo, la verdad, de que, venía a contar eso a mi mamá, y me iba, la verdad, de que yo, la verdad, lo que voy evitando, es algún problema, y eso es lo que más le sale a uno, cuando uno evita los problemas más, pero no le salen a uno ya, es lo que uno a uno, va evitando los problemas, pero a veces, esos son los primeros, que le salen a uno, y qué tenés aquí, tenés aquí, la maleta, evitado a quien, la oferta, ¿sí, de rato ibas a ir? Sí, porque como te digo, ya, no quiero que, que mi mamá, o mi papá, la verdad, se enojen más, y se logran enfermar más, que está bastante complicado, mi hijo, si yo, yo también, me han levantado chismes, a mí también, pero siempre lo hemos arreglado, con mis papás, y todo, para evitar tragedias, hemos arreglado esto, y no queremos que, con Emi, pues pase esto, pues debería de hablar bien, con tus papás, explicarles todo eso, y pues si no te creen, pues yo voy a salir ahí, verdad, explicándoles también, porque yo también, he sido testiga, de que como somos, este, compañeras de trabajo, pues no, no se ha visto nada de Emi, yo por cierto, no he visto nada de Emi, pues ella tampoco, tiene el teléfono, para decir que se va a comunicar, con alguien, verdad, este, está bastante complicado, esto que está haciendo la gente, verdad, porque, en vez de ayudarlo a uno, más bien hablan mal de uno, y pues eso, pues no se, no está bueno, verdad, porque si no te ayudan, pues tampoco, que se estén criticando, verdad, porque la verdad, para criticarlo a uno, muchas personas hay, dicen que lo critiquen a uno, pero que lo ayuden a uno, no olvídense, porque, son raras las personas, que en verdad, como que, tienen un buen corazón, sí, tienen un buen corazón, de brindarle a uno, su apoyo, o su ayuda, pero ahí, para arriba, la mayoría de personas, solo para juzgarlo a uno, criticarlo, y desacreditarlo, también, porque eso es lo primero, lo que hacen a uno, pero así como nosotros, que son, si en vez de ayudarlo a uno, a dos, más bien están ahí, levantándole chismes a uno, y, y uno sin hacer nada, la verdad, a veces, no, no, no sé, qué es lo que quiere la gente, si uno está bien, habla mal de uno, y si no, lo mío, la verdad que, a ver, no sé qué, qué, qué voy a hacer al final, dice, pero, ya no quiero darle más enojos, a mi mamá, ni a mi papá, tampoco, por culpa de la gente, porque la gente habla mal, no es que, como es yo, sea la, la culpable, ni nada, sino, de que a veces, la gente, es, hace todo lo imposible, por levantarle, sino, a uno, por darle, y que uno tenga problemas, a veces, como, como, dicen uno, por ahí, a veces, uno siente un nudo, una garganta, dijo, de que a veces, uno quisiera llorar, pero a veces, como te digo, a veces, uno se hace fuerte, a veces, para no demostrarle a la gente, va, de que, lo que dicen de uno, va, que le duele a uno, porque uno sabe muy bien, de que no es cierto, uno es inocente, pero a veces, la gente, como, no le gusta que uno esté bien, siempre andan viendo, como fregado, le molestan la vida a uno, de una, de otra manera, a veces. Si, me pasó a mí, cuando yo vivía con mi esposo, con mi marido, me pasó hace veces a mí, pues, mi tía se metía en mi relación, cosa que no les importaba a ellas, porque ellas, se metieron con, con, con la persona que yo estaba, o sea, con el papá de mi niña, pues, ellas, hacían hasta lo imposible, o por tal, de que él me dejara a mí. No sé por qué, me tenían ese odio, siendo mis tías, hasta la propia familia, ustedes, le tienen ese odio a uno, como que si uno, le hiciera algo a ellos. Sí. Me pasó a mí, con él, de la, tenían, era de todos los días, de tener problemas, por eso, porque la gente, pues, le contaba cosas, de que no eran. Yo me ponía a llorar, que no me ponía a llorar, porque, no eran ciertas las cosas. A mí me daba, me sentía mal, de que hicieran eso, ¿verdad? Cosas que no son. En ellos quedan, no en uno. La verdad que sí. Porque uno está consciente, de lo que es, y de lo que hace, ¿verdad? Pues, la gente queda en su conciencia, ahí, de lo que habla, ¿verdad? Y pues, solo queda, pedirle a Dios, por esas personas, ¿verdad? Que le quieren ver el mal, a uno, porque el mal, se lo están haciendo ellas, sin quererle ver el mal, a uno. Créanle. Que a uno, a uno le echan maldiciones, y a ellos les caen, no a uno. Porque Dios, a uno le puede echar bendiciones, y ellas, por maldecir a la gente, pues, a ellos le caen, maldición, ¿verdad? Por eso, no hay que maldecir a nadie, porque uno propio, uno mismo, se está maldiciendo, creanle. Aunque no lo crean. Sí, porque a veces, la gente, solo se la pasan, como si vos, criticando, y maldiciéndolo a uno, sin saber, de que las maldiciones, a ellos se les regresa. Sí. Y Dios, a uno le echa bendiciones, porque, obviamente, de que la gente, lo maldice a uno, pero Dios, como dijo que el Dios, es tan perfecto, que Dios nos ama, y no anda viendo, si uno, uno, uno es aquí, perfecto, no, porque el único perfecto, es él. Las personas aquí, nadie, en este mundo, son perfectas, para venir a decir, que Dios, son más perfectos, que uno todavía. Sí, miren, de mí, si ustedes, sugeran todo lo que decían, de mí, lo que mis tías, mis propias tías, hablaban, que bueno, fuera de que otra gente, ¿verdad? Mis propias tías, hablaban. Sí, la poeta, que se lleven así, entre familia, ¿verdad? Porque yo nunca les he hecho nada a ellas, para decirles que me tienen odio, ¿verdad? Y todo lo que me dijeron a mí, ahora, le pido a Dios por ellas, ¿verdad? Que él es el único, que se puede hacer, la mejor justicia, no uno, de su propia mano, ¿viste? Ahí, como hay que dejarle las cosas a Dios, también. Tanto que hablaron, miren, que yo tenía problemas con él, y tanto que hicieron, de que yo tenía la culpa, y tanto que hicieron, de que yo tenía la culpa.